Al menos 24 civiles murieron este miércoles en nuevos bombardeos del régimen sirio contra Guta Oriental, lo que hace subir el balance de civiles muertos en el enclave rebelde esa semana a casi 300. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos dijo que las últimas víctimas se produjeron en los bombardeos contra las ciudades de Hirin y Kaf Banna, donde utilizaron bombas de barril. La justicia española emitió este miércoles una orden nacional de detención contra la independentista catalana Ana Gabriel, instalada en Ginebra, Suiza. La exdiputada regional catalana de extrema izquierda debía comparecer este miércoles en Madrid ante el Tribunal Supremo. Es investigada por su papel en el proceso separatista que culminó en la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un fuerte defensor del derecho a portar armas, tenía previsto reunirse este miércoles con padres, estudiantes y profesores víctimas de violencia armada, incluidos algunos de los afectados por el tiroteo de la semana pasada en el Colegio de Florida. La reunión en la Casa Blanca se produce un día después de que el mandatario dijo que su gobierno adoptará medidas para prohibir los denominados boomstocks, un accesorio que permite que un rifle dispare cientos de rondas por minuto. Mike Pence y funcionarios norcoreanos tenían planeado una reunión en secreto durante los Juegos Olímpicos de invierno 2018, pero Corea del Norte canceló el encuentro a último minuto, lo señala el Departamento de Estado. Más de 90 escolares nigerianas están desaparecidas después de un ataque del grupo insurgente islamita Boko Haram en una aldea del estado de Job en el noreste del país. Así lo dijeron el miércoles las fuentes de Reuters. De confirmarse esta desaparición de las escolares continuaría uno de los mayores incidentes de este tipo desde que Boko Haram secuestró a más de 270 niñas en la ciudad de Chubok en 2014.